¿Qué puede ser más triste que un adiós? Inmenso es el dolor que me has causado Que te amo, tal vez no puedo evitarlo Me falta tu presencia aquí a mi lado Que ya no estés, no puedo soportarlo Tu ausencia llenó mi alma de amargura Que vuelvas porque te amo, es mi reclamo Si supieras, amor, cuánto te extraño ¿Qué triste es un adiós? Más triste que un adiós No hay nada en esta vida Es inmenso el dolor Que en mí se originó Después de tu partida Que triste es un adiós Más triste que un adiós No hay nada en esta vida Así he quedado yo Muy triste Sin tu amor Sin lo que más quería Ay, dolor Y échale sentimiento, Montes Qué triste es un adiós Qué triste es un adiós Más triste que un adiós No hay nada en esta vida Es inmenso el dolor Que en mí se originó Que en mí se originó Después de tu partida Qué triste es un adiós Más triste que un adiós No hay nada en esta vida Así he quedado yo Muy triste sin tu amor Sin lo que más quería